... Rubén Sola tiene 22 años. Hijo y nieto de agricultores, estudia Ingeniería Agrícola en la Universidad de Almería. Compagina sus investigaciones con el invernadero familiar. Es uno de los 1.500 jóvenes que han pedido ayudas para montar explotaciones en toda Andalucía. Más de 1.500 jóvenes en toda Andalucía han solicitado ayudas para montar su propia explotación agraria. Es el caso de Rubén en la Cañada, en Almería. El 70% de los jóvenes que quieren montar su explotación son de Almería y quieren montar invernaderos. En Almería, la mayoría de jóvenes pretenden abrir invernaderos, pero también hay muchos otros que van a plantar almendros, granjas de porcino, de pollos o a dedicarse a la ganadería caprina y ovina intensiva. Rubén quiere ser agricultor y montar el invernadero al lado de su padre. Es el tercer cambio generacional en el campo de Almería, la vocación desde pequeño. Recuerdo desde chiquitillo, de estar jugando con cuatro o cinco años con las ollas y metiendo los tomates, y cogiendo y quitando todos los tomates chiquitillos, pero ayudando desde ahora unos tres o cuatro años, que ayudo cada vez que puedo, por las tardes, sin dejar de lado los estudios, cada vez que puedo, los fines de semana, pues echo una mano. Su padre encantado empezó en los 90 con 20 años a construir este invernadero. Toca, dice, renovarse. Problemas con los precios del tomate, ilusión porque continúe su hijo. Puesto a tomate Velasco, puesto del día 18 de agosto, ciclo largo, y nos empezamos a recoger a finales de octubre y dura más o menos hasta el mes de junio, media junio. Lo malo es la producción que tiene, digamos, el precio que tiene, que es muy malo. Estamos vendiendo a unos 30 o 40 céntimos, estamos vendiendo 30 o 40 céntimos por debajo del precio de producción, que es de coste que cuesta por lo menos 50 euros mínimo, 50 céntimos, y esto va a 20 o 30, es ponerle dinero en lo alto. Rubén recibirá a fondo perdido unos 50.000 euros. Montar una hectárea de invernadero cuesta 200.000 aproximadamente. Es una ayuda importante, comenta, mientras compagina sus estudios de ingeniero en la Universidad de Almería. Sueña poder aprovecharlos en su finca. Estoy dando todo lo relacionado con el campo y me estoy especializando en la parte de hortofruticultura, donde veo todas las plagas que afectan a los cultivos, todos los hongos, todas las enfermedades que tienen las plantas y demás, para tener más información y ir preparado para la hora de montar lo que quiero hacer, de montar el invernadero, ir preparado y tener bastante conocimiento. Está satisfecho con las ayudas concedidas. Ahora con la ayuda vamos a intentar ver si podemos intentar comprarlo y mejorar el invernadero y montar el proyecto que tengo en mente después de acabar la carrera. Su padre contento con que trabaje en el campo y con que tenga estudios. Me gusta la familia, estar con mi familia. Entonces pues siempre me ha gustado el tema. Desde pequeño estoy con el tema del invernadero. Me metí en la carrera, a mi padre le hizo gran ilusión. Va a estar más preparado que yo y además está más joven. ¿Qué ha ganado con los jóvenes ahora? Rubén es amigo de Mario, que es de Motril y estudia también en Almería. Es otro recambio generacional para el campo andaluz. Sigue los pasos de sus tíos, que tienen campo, cultivan cherries en Granada. Pretende también aplicar sus estudios. Pero sobre todo en aquella zona, en la zona de Motril es más bien enfocado al cherries, explotación intensiva de invernadero. Y cuando acabe la carrera, pues me gustaría, una de mis ideas es ser técnico de campo, pero entre otras muchas cosas de las que me gustaría poder hacer, porque esta carrera es una de las cosas positivas que tiene, es que te abre una enorme cantidad de salidas. Son jóvenes preparados, tercer relevo generacional de la historia del campo. La crisis ha provocado que vuelva el capital humano a invertirse en la tierra y hace años se buscaba otros nichos de mercado. Ahora no. Las explotaciones siguen siendo en Almería familiares. Cada vez tienen mayores dimensiones porque se van agrupando. Se ha invertido la tendencia del anterior cambio generacional, donde al campo solo se dedicaban los jóvenes menos preparados. Aquí ahora hay trabajo y se aprovecha. Al cerrarse oportunidades en otros sectores, pues el único sector que está teniendo un comportamiento favorable es el de agricultura. Y como tiene un asentamiento familiar muy amplio, como hay una enorme cantidad de explotaciones, pues es, desde el punto de vista económico, para la familia mucho más rentable que ese hijo o esa hija que ha estado estudiando ingeniería agronómica o ha estado estudiando derecho o economía, se incorporan a la explotación e incorporan ese conocimiento a la explotación. También hay padres que tienen reticencias con que sus hijos se dediquen a la tierra, ante los bajos precios que se registran, sobre todo, con las deudas con los bancos. Hemos vivido de la agricultura, ellos han visto que hemos ido saliendo y entonces se quieren enganchar al carro de la agricultura. Pero la situación es muy difícil y luego las crisis estas de precios que tenemos, pues claro, estamos hablando de que tenemos jóvenes, chicos y chicas, muy preparados, que la mayoría de ellos han estudiado una carrera universitaria y que se apegan al campo como salida o como una profesión a la que quieren dedicarse. Pero difícil. Jóvenes con ilusión, muchos de ellos necesitan créditos. Cajamar es una entidad de referencia en el sector agroalimentario que ha cerrado el año con beneficios de 70 millones de euros. Su seña de identidad, la vinculación con el agricultor. El 12% de los créditos otorgados, casi 10.500 millones de euros, han sido nuevos. Especial atención a jóvenes y agricultores. Desde el punto de vista financiero, pues es ofreciéndole unos tipos de interés un poco más bajos a lo que le ofreceríamos a un agricultor convencional. Hay que tener en cuenta también que ahora mismo estamos en unas condiciones de mercado en el que los tipos de interés están en el momento más bajo de la historia reciente. Entonces ahora mismo el diferencial es pequeño, que puede ser a lo mejor medio punto o menos. Pero ha habido momentos en los que los tipos de interés eran más altos, en los que el diferencial era más importante. La agricultura sigue siendo rentable, pero eso sí, no como hace una década. Los márgenes son más estrechos y hay que cuidar mucho los costes de producción para tener ganancias. Esta campaña está siendo mala de precios. Aún así, la rentabilidad, dicen, hay que medirla a largo plazo, compensando cosechas mejores con otras peores. Los márgenes se han reducido mucho en los últimos, comparado con hace 10, 15 años. Y es una de las cuestiones que nosotros insistimos. Cada vez hay que ser más meticuloso, hay que tener un mayor control de todo lo que se realiza en la explotación para controlar los gastos y que no supongan un peligro para la viabilidad de la explotación. Una profesión de futuro para jóvenes que en muchos casos quieren seguir el negocio y los pasos de su padre, ampliarlo o modernizarlo. La mayoría de ellos tienen estudios, otros no. Otros los abandonaron. Eso sí, aplicarán las nuevas tecnologías. Yo vengo de una familia que es agrícola, yo dejé de estudiar, bueno, me saqué, gradué de escolar. Y como luego ya no me, vamos, que no me motivaba, pues como mis padres tienen envenaderos, pues yo me iba a ayudarles, no es que trabajara, sino que me iba allí, le echaba una mano y ya, pues al mismo tiempo, pues aprendía. Y ahora, pues he visto que ahí, he trabajado en otros sitios, pero he visto que aquí el futuro son los envenaderos. Y me gusta, pues vamos a probar. Porque yo he estado en diferentes sectores y al final, al final, pues hasta por la agricultura, que es lo básico, lo esencial y lo fundamental para que la economía de aquí de Almería funcione y siga hacia adelante. José Barranco es otro de los jóvenes, otro perfil, tiene 18 años y dejó sus estudios para trabajar en el campo. 70.000 euros de ayuda le han concedido la Junta de Andalucía para abrir su propio invernadero de raspa y amagao en habla. Le hace mucha ilusión ser su propio empresario. Y dedicarse a la tierra. Acabé eso y pues no sé, la familia, todo eso, pues el trabajo, yo que siempre me ha llamado la atención, siempre es algo que me ha llenado, aunque mucha gente diga es duro, si es duro, nunca lo es, no se puede decir que no porque es duro, pero si te gusta algo, pues no es tan duro como otra gente lo pueda ver. José ha visto que muchos de sus amigos que han estudiado carreras fuera vuelven también a los invernaderos, eso sí, lo hacen con preparación y vivencias nuevas. Gente que estudia, se hace su carrera, se tiene preparado, pero directamente sigue, se viene directamente aquí porque los padres tienen invernaderos, tienen todo y se vienen aquí. Prefieren estar trabajando aquí en su casa, en su tierra, antes que salir fuera a ver lo que se encuentra. 1.500 jóvenes agricultores que comprenden hasta los 40 años han pedido ayudas a la Junta para abrir explotaciones, la mayoría concedidas. Entre ellos hay de todo. En Almería predominan los que quieren abrir invernaderos, la ganadería es otro de los apartados, en Andalucía un apartado que llama la atención a los jóvenes, también las plantaciones de almendro. Nuevos hombres de futuro del campo que harán de nuestro sector primario un motor renovado y moderno de agricultura, lista para competir como ahora en todo el mundo con los mejores sabores y calidades que pueda dar la tierra a la tierra de Andalucía.